¿Y en qué consiste la campaña propiamente dicha? La campaña va a estar centrada en el uso de este vídeo, en el pase de este vídeo. Este spot se ha reducido para televisión 20 segundos. Luego este, el vídeo de dos minutos, lo vamos a utilizar en todas las redes a través de Internet y en YouTube. Vamos a tener una adaptación que ya está funcionando del site de la Isla de la Gomera durante esta campaña del verano para poder visionar y atraer precisamente este segmento. Busca la participación y comentarios de todo el que quiera verlo y quiera entrar. Y nuestros futuros visitantes van a poder desplegar, van a poder participar, van a poder contarnos qué experiencia única viviría en la Gomera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!